Hey, bienvenidos chicos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos en un top 5 de los videojuegos indie que puedes jugar este mes En esta ocasión te traigo 5 juegos que fueron los mejores calificados en el mes pasado, en el mes de junio Bueno, esto los puedes disfrutar en este mes de julio Estoy subiendo un poquito tarde este video, pero es una nueva idea que se me ocurrió Así que, no sé si les gusta y pueden dejar su like si les gusta Vamos a comenzar con el top número 5 Tenemos The Titan History, un juego que es únicamente para PC hasta el momento Pero que es muy bueno en cuanto a videojuego, en cuanto a historia y todo eso Que nos lo estamos pasando actualmente por directo Si quieres algún saludo en directo, recuerda que puedes verlos Y suscribirte ahí para que aparezca tu nombre justamente en pantalla Además que ya está habilitada la opción de comprar cofres Para cuando esté en directo tú puedas canjear las cartas E incluso puedas hacer directo más divertido Este juego nos habla sobre Titan, el cual tiene que rescatar a su familia Lamentablemente pues estaba muy herido Pero Green nos ayudó a ser un espectro mortal y tener una segunda oportunidad En el top número 4 tenemos Final Maze 3D, el laberinto Este juego también fue muy bien calificado por ustedes Además que tiene una gran variedad de escenarios Los cuales puedes recorrer, activar una palanca y así escapar de ese laberinto Son muchos laberintos, si te gustan los laberintos, chécalo En el top número 3 tenemos Factory Cubes Un juego que si no trata de Minecraft es muy pero muy entretenido Pues podemos hacer cualquier cubo que se nos ocurra Aquí les estoy poniendo algunos ejemplos en pantalla Este video fue muy bien recibido por ustedes con 17 me gusta Así que ¿Qué esperas para craftear unos cuantos cubos de muchos colores? Aquí abajo encuentras el enlace en la descripción En el top número 2 tenemos Space Steel Command Un juego muy bien desarrollado al igual que Halo por supuesto Esa temática de estar en el espacio y combatir en naves espaciales Por supuesto este juego es de mucha estrategia Ten cuidado y domina el sigilo especial Enlace en la caja de descripción Este juego fue muy bien recibido por ustedes con 17 me gusta Y por último pero no para nada menos importante Tenemos en el top número 1 Runner Fantasy Tenemos que escapar del ciclope Además que tiene unas mecánicas muy buenas No olvides que tienes doble salto para jugar Porque yo si que lo he olvidado y he perdido unas cuantas veces Este juego fue muy recibido por ustedes con 25 me gusta Recuerda que todos estos juegos los he jugado yo personalmente Aquí en mi canal de YouTube Puedes ver los videos que te he mencionado previamente En la i de información Además que en la descripción de este video Puedes encontrar los enlaces directos a cada uno Recuerda que estos juegos son para Android A excepción del top 5 que es para PC Espero que les haya gustado este corto pero importante video Sobre top 5 que dejen su opinión si les ha gustado Dejen acá abajo un comentario si les ha gustado este top 5 O prefieren un top 10 para el mes de agosto Que hablaremos sobre los juegos de julio por supuesto En este mes que ya ha empezado Pero pues trae nuevos juegos Nuevos juegos indie Suscríbete para no perderte ningún video Y nos vemos en otro video con más contenido Soy yo, Yano Chua, tu amigo Adiós